Continuamos con nuestro programa. En esta oportunidad, Marino Fresetti interpreta Entre Sogas y Recuerdos, letra que le pertenece, a la cual Rodrigo Terrón le puso la melodía. Se trata de un estilo criollo inspirado en el óleo que realizara el pintor criollo Francisco Madero Marenco. Disfrutemos Entre Sogas y Recuerdos. Llovió parejito el día, de amarguiar ya estoy cansado, y todo el tiempo he pasado. Revisando el alma mía, el sol cuela en su porfía, rayos que alumbran la tarde, un silencio sin emparde. Ve pasar mi tiempo lergo, entre Sogas y Recuerdos, desvirando soledades. En mi silbar un estilo, le pone al día su broche, viene anunciando la noche, Mientras enciendo el pavilo, mi vista pende de un hilo. Al terminar la jornada, vieja cocina tiznada, vientre de brasa encendida, Testigo fiel de esta vida, de tientos y horas pasadas. Así transcurren mis días, con mi perro compañero, en mi rancho con los jueros. Sobados como la vida, tarea y misión cumplidas, aclaran mis pensamientos. Puntada de último aliento, afirma mi derrotero, de vivir siendo soguero, hasta que se corte el tiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!